Una de dos Una de dos Te quedas al lado mío Te vas de una vez No soy de las que se entregan Por un simple placer Sabes que no te miento Y si no date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor Te das por completo No quiero reservas No, no Ay, ay, ay Así es la vida A veces por la factura Y alguien tiene que pagar Ay, ay, ay Así es la vida De pronto nos ponen frente Otras veces hasta atrás Dame tu nochecita Sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón Toma mi corazón Una de dos Te quedas al lado mío O te vas de una vez No soy de las que se entrega Por un simple placer Sabes que no te miento Y si no Date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor Te das por completo No quiero reservas Ay, ay, ay Así es la vida A veces dura factura Y alguien tiene que pagar Ay, ay, ay Así es la vida De pronto nos ponen frente Otras veces hasta atrás Dame tu nochecita Sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón Toma mi corazón Ay, 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 gracias por la vida Ay, ay, gracias por la vida